El impulso a las cuerdas, el tiene con el golpe y así, está tratando de regresar Casey Boy Pero Silver King regrese con una cachetada, deja en la lona a Casey Boy Es muy fuerte también el maníaco, vamos a ver para que le alcanza Va a tratar de atrapar, ahí, lastimando ya los dos brazos, Casey Boy resiste Con mucha atención porque Joe Lider está de regreso Y se lo está quitando de encima y no solo eso, también se va sobre Electroshock que intentaba hacer algo en esa esquina neutral La lucha que se ha extendido hasta su última instancia del tercer episodio Fuerzas niveladas, esa es la realidad hasta el momento Machetazo al pecho que le da Silver King a Joe Lider pero le responde con ese machetazo Golpe de antebrazo al estilo recio, se están yendo estos dos gladiadores Y regresa Joe Lider, tres golpes de manera consecutiva Y antebrazo sobre la cabeza de Silver King que responde con esa contralona El corteo se queda solamente en dos segundos, se levanta Joe Lider Y otro golpe más que le están dando al Rubinsky Y de otra silla Crazy Boy Y me parece que está listo para utilizarla Esquina, esquina van a mandar a Joe Lider Listo Silver King, el impulso, lazo al cuello que le están dando Y desde las alturas está listo Silver King Llegando a la segunda DDT Reforzado con el impulso y la inercia De Silver King, el conteo, el Rubinsky Se queda solamente en dos segundos, se levanta Joe Lider nuevamente Se lo quita de encima El castigo fue bastante fuerte Lo reciente en la cabeza Joe Lider Pero a eso está acostumbrado y mucho más Aquí el que tenga más paciencia para seguir adelante es el que puede obtener la victoria Buen crochazo por parte de Silver King Vamos a ver si le da tiempo de planchar Se levanta hasta el segundo esquinero El mortal hacia atrás pero ya era demasiado tarde Joe Lider ya se había quitado Falló desde la segunda cuerda Lider esperando a que se levante Electroshock hasta este momento sale del cuarilátero Lo detiene DDT ahora clavando la cabeza Joe Lider para Silver King Y listo para continuar con los castigos Pide que suba esa tabla Y ya la está subiendo Crazy Boy Y también está subiendo una silla Joe Lider todavía buscando más artefactos Crazy Boy abajo del cuarilátero Desde aquí lo veo Es una bolsa, tiene tachuelas Estoy seguro que tiene tachuelas Este Crazy Boy abajo del cuarilátero Por lo pronto prepara la tabla y la silla Para lanzar hasta allá a Silver King Y el que también trata de regresar Es Electroshock pero ya lo han detenido Tanto Joe Lider y Crazy Boy Lo levantan en todo lo alto Listo Lider para el DDT Desde las alturas desde la tercera cuerda Y están pidiendo ahora un líquido Y están pidiendo también un encendedor Y se lo están echando a esa tabla Parece que van a encender fuego En esta arena Ucalpan Gasolina y Crazy está listo para lanzar El encendedor Unos cerillos sobre esa tabla que está Arriba del cuarilátero Y listo está Lider también Para lanzarlo de esta manera Silver King parece que no se va a poder quitar El castigo El que regresa es Electroshock Falla con ese lazo al cuello Pero también está regresado Silver King Le echaron la gasolina sobre la cara A Electroshock Y listo para el castigo A la tercera Joe Lider Sobre la gasolina y sobre la tabla Está cayendo Silver King Eso es lo que tenían preparados Los elementos de desastre De un adulto violento Fuego en el cuarilátero Del grupo internacional Revolución Eso yo creo que nunca había sido visto Y la víctima es Silver King Que ya prácticamente Ha quedado fuera de combate No va a regresar Permanece al centro Y ahora Electroshock está reaccionando Que deslocadora le han aplicado A Crazy Boy Parece que Silver King Ha quedado fuera de combate Esta rivalidad Vaya que ha subido de tono Entre estos gladiadores No fue suficiente para terminar Con Silver King Ahora los golpes Recibe la cachetada El maníaco Está en todo lo alto Tiene a Crazy Boy Puede terminarlo Con un martinete Lo coloca en esa posición Y le está aplicando Un martinete A Crazy Boy Que ha quedado Tenido arriba del ring El Mubinsky Decreta la descalificación Me parece que se desesperó Electroshock dentro de esta batalla Ya no puede continuar Crazy Boy Quien ha quedado tendido Sobre el cuadrilátero Después del castigo Que le han aplicado Y Electroshock Nuevamente aparece Con un martinete Al final se han neutralizado Las fuerzas Si descalifica Por un martinete Tendría que haber descalificado Por lanzar a las llamas A Silver King también No sé cuál es el criterio De los referis Para este combate estelar Pero se neutralizan Las fuerzas Silver King y Crazy Boy Han quedado en muy malas condiciones Y bueno Esta rivalidad Va a dar mucho De qué hablar Y nos va a dar Muchísimo más Para las próximas semanas En el grupo internacional Revolución Y Electroshock Así como terminó Con la bestia Hace dos semanas Está terminando Con Crazy Boy Que va a tener que ser Inmovilizado Y retirado A la enfermería Porque el martinete Fue de alto impacto Sobre las tablas Y los únicos Que han quedado de pie Son Joe Leader Y Electroshock Silver King Creo que ya fue retirado Bernardo A la enfermería De esta arena Naucalpa Después de que Se impactó Sobre el fuego Ya está llegando Una camilla Para Crazy Boy La victoria Se la llevan Los hombres Del desastre Total ultraviolento Si bien Si bien hoy Hoy en camilla Y lo que comentamos Solo Joe Leader Y Electroshock Han quedado de pie En este combate estelar Y puede que lo peor Este por venir A través de TDC Deportes Con los revolucionarios Se ven frente a frente Estos dos hombres Que han quedado vivos Dentro de esta batalla Joe Leader En contra de Electroshock Un elemento De la hermandad De un 8-7 Y del desastre Total ultraviolento En contra de Electroshock Esto todavía No ha terminado Entre estos dos hombres Lo que va a pasar Ya los referees También Se han ido de aquí Determinaron la descalificación En favor Del desastre total ultraviolento Después del martinete Que realizó Electroshock Y para muestra Este castigo Que le aplican A Silver King Si sobre las llamas Después del martinete De Electroshock Sobre Crazy Boy Que ha quedado fuera de combate Por lo menos ya Vosotros tres Lo han descartado Para el próximo Evento de los revolucionarios Y ahora Hasta Silver King Y Electroshock Han roto la tregua Que tenían Y el equipo La combinación Que era excelente Hasta esos momentos Hasta cuando fueron descalificados Así estamos llegando Al final de esta transmisión A nombre de Bernardo Guzmán José Manuel Guillén Se despide Continúa con más De la programación De TVC Deportes Y nosotros nos vemos La próxima semana Recuerde Si usted Si usted Quería lucha Aquí Aquí está la lucha Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video